Así se usa un perfume, esta es la forma definitiva, todo el mundo te va a decir lo contrario y todo el mundo va a cometer errores, donde alguien te diga eso, sal corriendo para el otro lado porque están diciendo mentiras, los perfumes son aguas, aceites esenciales, alcohol y normalmente uno se lo puede poner dentro de las clavículas, en el cuello, detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas, pero no hay reglas. Esto es lo más interesante de todo, cada perfume va a oler diferente en cada persona y si te lo pones muy de cerca, intermedio o muy de lejos, cambia el aroma, ¿sabías eso? Entonces con cada uno de tus perfumes ve cambiando, ve experimentando cada una de tus fragancias y conócelas al 100%, no existe una forma definitiva de aplicar perfumes.